Cuando nos dice un hombre que regresemos le vamos a decir que sí, pero que hombre requiere. Sé que hoy, que no podré borrar tu nombre de mi mente, aunque yo me entiende. Sé que soy un besoraz de más, el pasatiempo aquel que no te divierte, pero hoy, te lo voy a decir, ya me arme de valor, yo ya no quiero verte. Que si quieres amor tendrás, que si quieres un poco más. Tendrán que ser a cambio, si no quieres, vete y dice, ¿a cambio de qué? De despertar en mí, de recortar mi cuerpo cada vez, de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama. Sé que hoy, que no podré borrar tu nombre de mi mente, aunque yo me entiende. Sé que hoy, que no podré borrar tu nombre de mi mente, aunque yo me entiende. Sé que soy un besoraz de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte, pero hoy, te lo voy a decir, ya me arme de valor, yo ya no quiero verte. Sé que si quieres amor tendrás, que si quieres un poco más, tendrán que ser a cambio, si no quieres, vete y dice, chicas, a cambio de qué. De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada vez, de despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada vez, de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama. De despertar en mí, de despertar en mí, de despertar en mí, de despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada vez, de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama. Y que no sea duerme, cuyo pueda sentir que sigo siendo amado.